Les voy a hablar de una marca de ropa muy famosa, además de muy buena ropa, que tiene más de 40 años en el mercado y que se ha extendido y expandido por todo el mundo. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se depende con el tiempo y en el camino. Esta marca que les mencioné al principio es Banana Republic y les voy a hablar un poco acerca de ella. Banana Republic es una marca de ropa y accesorios, actualmente propiedad de la multinacional estadounidense Gap Incorporated. En 1978, Mel y Patricia Siegler cofundaron Banana Republic con el nombre de Banana Republic Travel and Safari Clothing Company, con una temática de ropa de safari. En 1983, Gap compró la compañía, cambió el nombre a simplemente Banana Republic y le dio una imagen más exclusiva. Actualmente, es una firma de ropa que busca ofrecer diseños a la moda de las últimas tendencias, con muy buenos materiales y de gran duración, características de prendas de lujo y diseñador. Sin embargo, Banana Republic es una marca que se puede ajustar a precios accesibles, siendo una de las mejores opciones al momento de armar un guardarropa con estilo. Por este motivo, te recomendamos conocer un poco más de la firma de esta ropa. Cuando Mel y Patricia Siegler fundaron Banana Republic, comenzaron comprando excedentes de uniformes militares, que después customizaban para ofrecer diseños únicos, dirigidos a exploradores, camping o como ropa de safari. Pero lo que en verdad buscaban era vender ropa clásica, tipo vintage, con un toque minimalista y elegante, por lo que la marca fue evolucionando poco a poco hacia este rumbo, pero sin dejar su característica de imagen que le dio fama al comienzo. Gap adquirió Banana Republic en 1983, dándole un giro como un minorista de ropa de lujo convencional. Los artículos excéntricos orientados al turismo y al safari se eliminaron gradualmente y se reemplazaron por artículos más lujosos, haciendo que la marca perdiera su distintivo original, pero ganando seriedad, prestigio y mayor accesibilidad. Este nuevo giro que adquirió la firma desde la década de los 80, la consolidó poco a poco como una de las principales entendencias casuales y urbanas. Su catálogo se volvió menos excéntrico, permitiendo acaparar a un público orientado a estudiantes y profesionistas que querían lucir bien, con elegancia y calidad, pero sin invertir de manera exagerada en prendas de lujo. Actualmente opera como una división de Gap, con más de 600 tiendas ubicadas internacionalmente. Es una de las principales competidoras de Zara, ambas marcas con ideologías diferentes, desde luego. Banana Republic se enfoca en la elegancia, el minimalismo, la calidad y el precio, mientras que Zara busca producir colecciones de mayor exclusividad, pero a precios más elevados. Les agradezco su atención y les digo algo más acerca de esta marca. Se dice, se dice que va a cerrar, que en Estados Unidos está a punto de declararse en quiebra. ¿Usted lo creería? Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Y en el renglón de Únete, púlselo para unirse en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.